¿Hay quien cree que rendirse es perder? Pero yo creo que no. Para mí rendirse es dejar de hacer enemigo. Para mí rendirse es estar en paz y la paz es siempre ganancia. Se puede volver a nacer cada instante porque cada instante es nuevo. Cada instante nos ofrece la plenitud de la vida junto aquí y ahora. La vida puede ser plena. Se puede volver a nacer en un bello amanecer, en un hermoso atardecer, en el abrazo de un amigo, en el beso y las manos de una madre. Se puede volver a nacer en un gesto de cariño. Pero sobre todo se puede volver a nacer cuando dejamos de mirarnos en el mismo espejo en el que nos andamos mirando y dejamos de callarnos. Esta es la más heavy. que salen telarañas en el corazón de tanto necesitar. Un simple abrazo, una caricia, el buen sabor de una sonrisa al despertar. Si esa es mi debilidad, ¿para qué, para qué voy a luchar? ¿Para qué, para qué, para qué, para qué voy a luchar? Yo crecí creyendo que el amor era para los débiles y la vida me ha enseñado algo muy distinto. Me ha enseñado que sin amor no se puede vivir. Me ha enseñado que el amor es la única fuerza capaz de construir lo indestructible. Mucho tiempo pasé tratando de ser fuerte y de tanto ser fuerte sin fuerza me quedé. Y solo pude admitir que era débil, frágil ante la vida. Y descubrí una fuerza diferente. La fuerza de la honestidad. Nada como la honestidad para librarme de mí mismo que soy mi peor enemigo. Nada como la honestidad para hacer de mí mismo mi mejor amigo. Aprendí que solo quien es fuerte perdona y sabe amar. Solo quien es fuerte es capaz de reconocer su debilidad. Mi debilidad es el cariño. Nadie por la fuerza me ha podido dominar. En el fondo sigo siendo un niño que sonríe debajo del disfrago. Un niño que hace tiempo dejó de seguir a la mentira para dejar que lo encuentre la verdad. Siempre dice mucho más un milarara que mil palabras sin verdad. No sigas la mentira ya verás, ya verás que la verdad te alcanzará. No sigas la mentira ¡Gracias!